Ahí va a ver, ok, tomo esto, ahí tengo un cantidad de 1, 1, de este serían 2, obviamente no me lo muestran, este serían 1, y este serían 2 más, pero no me va a mostrar el valor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro sistema Fortnite. En el capítulo pasado habíamos hecho el sistema de inventario interno en el cual podríamos agarrar diferentes tipos de ítems. En el día de hoy vamos a hacer lo que se estén agregando en nuestro widget, ¿ok? Así que vamos a hacer una carpeta, una nueva carpeta, la van a llamar widget, como yo aquí, widget. Y yo aquí tengo un widget que lo creé en el capítulo anterior, pero no sé si lo mostré, pero simplemente le puse HUD. Voy a crear un widget user interface grouping widget, widget del usuario, y le voy a llamar inventario. Si se preguntan qué es lo que es este juego, no tiene absolutamente nada, voy a abrirlo para que ustedes lo puedan comprobar. Y no tiene absolutamente nada, ¿ok? Solamente tiene un panel de lienzo, pero no lo voy a estar ocupando, tal vez más adelante, no lo sé, pero de hecho lo voy a borrar. Si lo quiero más adelante lo voy a ocupar. Inventario, entonces, este inventario voy a colocar un panel de lienzo, y también voy a crear un nuevo widget, user interface grouping widget, y le voy a llamar widget, bien bajo, ítems. Este será llamado widget inventario, bien bajo, inventario. Ok, vamos entonces al inventario, y voy a agregar aquí un uniform, panel de rejilla uniforme. Ok, lo voy a anclar abajo, pero abajo, perdón, lo vamos a anclar aquí en la esquina, abajo. Vamos a darle un tamaño, que en mi caso, yo le voy a dar un tamaño de 600, ¿por qué 600? Porque va a ser de 100% mis ítems, y voy a tener 6 slots, ¿ok? Igual que en un real engine, perdón, en Fortnite. Creo que lo borré, pero bueno. El menú de Fortnite tiene 6 slots, y aparece aquí abajo. Entonces, vamos a dejar de 600 por 100, ¿ok? Porque cada ítem va a ser de 100. Y voy a arrastrarlo hacia acá. Voy a ponerle menos 650, y aquí menos 200. Entonces, de esa manera, lo dejo ahí. Creo que es muy pequeño. No lo sé. Voy a agregar, por ejemplo... Lo voy a dejar ahí. Voy a agregar botones. Vamos a agregar uno. Control V, Control C, Control V, Control V, Control V, Control V, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Voy a hacer 6 copias. Vamos a rellenarlos todos. Entonces, voy a seleccionarlos todos. Relleno todo. El botón 2, voy a ponerlo en la columna, por ejemplo, 1. El botón 0 va a ser columna 0. Botón 2 sería columna 1. Botón 3, columna 2. Botón 4, columna 3. Botón... Este será 4. Y este será 5. Ok. Voy a compilar. Vamos a darle a Play. Voy a elegir este otro editor. Pero antes tengo que agregar, obviamente, mi personaje. Así que vamos a abrir nuestro personaje. Mi personaje lo tengo aquí. Vamos a ir al gráfico del evento. En un evento de Gameplay. Ah, si se lo preguntan. Si tú no estás utilizando el ALS, solamente en un evento de Gameplay, si tienes más cosas, pues puedes presionar aquí Secuencia. Y todo lo que tengas, pues irá conectado aquí, otras cosas por acá. Y por acá vamos a llamar a un CreateWitch. Ok. Los que estén utilizando el ALS, como en mi caso, van a hacer clic en el evento de Gameplay, clic derecho, y van a poner Add Calc to parent function. ¿Por qué? Siempre enseño por qué, pero para la gente nueva, lo voy a enseñar. Agregamos esto porque nosotros estamos utilizando Banceloconvention, Grouping, Charakter Logic, y este, que es mi actor, es hijo de este. Entonces, al ser hijo de este, nosotros necesitamos llamar a la función del padre. Por eso dice Add Calc to parent function. Ok. Llamamos a esto. Una vez hecho eso, podemos constar el widget. ¿Qué widget va a hacer? Obviamente el widget inventario. No sé por qué le puse idjet en vez de widget. Vamos a ir a corregirlo. Widget. Aquí, cambia el nombre. Me faltó la W. Ahí sí. Entonces, widget inventario. Desde aquí. Yo creo que no es necesario colocar nada acá. Y desde aquí, Add to Añadir Aventara. Vamos a compilar. Vamos a darle a Play. Y ahí tendríamos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestros ítems. Abajo. Ok. Nuestro menú ahí abajo. Bien. Entonces, volvemos al widget. Ahí tenemos todo esto. Obviamente no lo vamos a dejar con botones. Claro que no. Así que lo vamos a eliminar. Pero ya está funcionando hasta a partir de aquí. Ok. Entonces, si no es botón, ¿qué es lo que vamos a agregar aquí? Pues vamos a abrir nuestro widget ítems. Si tú tienes aquí el panel canvas o panel de lienzo, elimínalo. Porque no lo vamos a estar ocupando. Voy a llamar a esto, eh... Justo en OnScreen. Voy a dejarlo de 100% y voy a agregar aquí un scissor box. Esto de aquí. Lo agregamos. Voy a marcar esto y esto, que es el tamaño. Le vamos a poner 100% que si se recuerdan, dijimos que el inventario era de 100 hacia acá y 600 para acá. ¿Por qué 600? Porque van a caer tres de estos cajoncitos. Perdón, no tres, sino que seis. Voy a llevarme esto aquí. Seis de estos cajones y cada uno si es de 100% entonces sería 600. Matemática simple, ¿no? 100%. Bien. Luego tenemos la superposición. Que si no lo encuentras, tal vez debas escribir Overline. Te vas a encontrar esta superposición. Nos vamos a ingresar aquí, dentro del scissor box. Y esto nos da la opción de colocar varias cosas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pondré una imagen. Dentro de superposición. Y colocaré, por ejemplo, esta imagen será imagen slot. Lo voy a llamar slot. Y colocaré un texto. Sí, un texto. En el texto lo voy a llamar texto cantidad. ¿Ok? En imagen slot lo vamos a rellenar en todo el cuadrado. Y el texto voy a colocarlo abajo. O sea, en medio. Pero irá abajo. ¿Ok? Por ejemplo... Por ejemplo... Imagen slot. Voy a venir aquí al color de opacidad. Le voy a poner este en 0. Solo por ahora, para que no me muestre. Y el texto... Le voy a poner... Yo creo que... A ver... Ahí. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0. No. Tienes que marcármelo en medio. Que sería... Abajo. Al medio. Aquí. Y este también lo voy a marcar. Entonces, aquí yo creo que me muestre la cantidad, ¿cierto? Voy a volver a imagen. Y voy a volver a esto a ponerlo en 1. Porque necesito toda la opacidad. Más adelante vamos a poner... Una opacidad ahí. O sea, una imagen. Bien. Una vez eso, eso. Compilamos. Guardamos. Vamos a ir al gráfico. Vamos a crear una variable. Que voy a llamar... Información completa. Y va a ser de tipo información completa. Completa. Vamos a hacer la instancia editable. Y voy a poner en la creación. Compilamos. Guardamos. Bien. Aquí voy a hacer una pausa. Porque vamos a hacer dos cositas. Nuevas. Vamos a ir a... Nuestra data. Vamos a venir a... Información completa. Voy a... Darle aquí una nueva variable. Y le voy a poner... Cantidad. Munición. ¿Ok? Que no lo habíamos agregado. Solo habíamos agregado cantidad. De los itens. No de munición. Esta la voy a hacer flotante. Así que voy a darle a guardar. También la voy a necesitar en información básica. Así que vamos a crear un nuevo. Le llamaré cantidad munición. Cantidad munición. Vamos a darle a guardar nuevamente. Ahora bien. Esta... Voy a cerrarlo. Vamos a cerrar este también. Vamos a venir a la... Estructura ítem completa. Obviamente. Se me olvidó. Vamos a crear una nueva variable. Y le vamos a poner imagen. Esta va a mostrar la imagen. De... Del arma. O de... Ítems que nosotros agarremos. Y va a ser de tipo... Eh... Bruch. No. Eh... Slate. Ya está. Pincel del cuadro. Ok. Lo había buggeado ahí. Buscando cuál era. Eh... Teniendo eso. Eh... Vamos a cerrar información completa. Volvemos al ítems. Vamos a ir al diseñador. Entonces. Tenemos imagen slot. Y aquí también quiero hacer una pausa. Porque yo creé un material. Que se llama color. No. No es esta. Perdón. Eh... ¿Dónde está? Eh... Creo que está aquí. Eh... Menú estilo. Aquí está. Material menú. Este material tiene varias cositas. Que me indican aquí. El material. Entonces. Voy a enseñarles. Hacerlo así. Si no. Lo pueden hacer. Solamente coloquen una imagen de slot. No pasa nada. Pero si no. Les resulta. Pues me lo dejan saber en comentarios. Y pues le hago un... Un tutorial extendido sobre esto. Ok. Ahora. Lo primero que tienen que hacer. Van a tomar el material. Que obviamente es un material grande. Y lo van a decir. Que es user interface. Eso es importante. Se les va a quedar así. Chiquitito. Lo dejan en translúcido. Y listo con el material. Entonces. Para iniciar. Lo primero. Vamos a llevar un tech coordinate. Luego vamos a llamar un componente de máscara. Un componente de máscara. Tech. Bueno. Es que no quiero. No quiero un método rápido. O sea. No quiero. Quiero irme súper rápido. Y no quiero explicar mucho todo esto. Desde aquí del tech coordinate. Un component mask. Ok. Y aquí elegimos el R. Entonces el G lo deselecione. Solo dejo el R. Ok. Este. Llaman aquí a un... One menos. Un... Un... Power. Ok. Y el Power lo van a conectar con base. Y le van a dar. Como valor. Un 20. Ok. Luego otro Power. Que irá conectado con este. También un valor de 20. Ok. Eh... Esto nos va a generar. Si le agregamos un add. Nos va a generar que esto se está sumando así. Ok. Y como... Es como tener estas dos cosas así. Se nos suma. Y nos queda esto así. Luego... Eh... Luego lo dejamos ahí. Y vamos con la otra parte. Acá volvemos a llamar otro mask. Pero lo dejamos en vez de R. El G. Llamamos otro One minus. Ok. Y llamamos un Power. Dejándolo en 20. Y 20. Ambos dos. Luego llamamos otro add. Y nos va a sumar esto. Dejándolo así. Ok. Tal como muestra aquí. Y luego tenemos que sumar esto. Con esto. Con otro add. Y se nos va a quedar un cubo. Como muestro aquí. Ah. Otra cosa. Si no le muestra esto. Simplemente usted hágale así. Ok. Porque a lo mejor lo van a tener simple. Pero usted hágale esto. El Power también. Tal vez lo tengan así. Y hágale esto para que lo vayan viendo. Solo si quieren. No es necesario que lo tengan. Luego de eso. Van a llamar un if. El if. Lo van a conectar con el add. A. Y a mayor que b. Van a llamar con la tecla 1. Y clic izquierdo del ratón. Este parámetro. Le van a poner un 0.5. Que es la cantidad que yo le puse aquí. Y lo van a unir con la a. Y luego otro parámetro. Lo dejan en 0. Con a es igual a b. Y a menor que b. Esto con el if. Luego con la tecla 3. Y clic izquierdo del ratón. Llamamos a esto. Le damos un color. Que en este caso. El color que yo le di. Es este celestito. Y llamamos otro. Que yo lo dejé en blanco. Lo conectamos con un ler. Con la tecla L. Clic izquierdo del ratón. Llamamos un ler. Y conectamos este. En el alfa. El valor de esto. El resultado de esto. Irá con final color. Y desde acá. Vamos a llamar otro ler. O sea. Tecla L. Vamos a llamar tecla 1. Dos veces. A este le vamos a dar un valor de 0.5. A este un valor de 1. 1. Aquí. Lo conectan. Este con el b. Este con el a. Y esto irá con esto. Ok. Y eso será. La opacidad. Entonces. Ese es mi material. Voy a aplicar. A guardar. Voy a cerrar. Voy a venir a mi widget. Items. Y en imagen slot. En la parte de color opacidad. Que sería. No perdón. No es color opacidad. Aquí en pincel. Voy a llamar. Obviamente. Al menú. Material. Ok. Entonces ya tengo ahí. Ese menú material. Ahora. Necesitamos. Puedes agregar una imagen. Lo que tú quieras. No es necesario que hagas. Todo lo que hice. El material no es necesario. Pero si lo quieres un poquito más bonito. Lo puedes hacer. Ahora. Voy a agregar otra imagen. Y esta imagen. Irá. Aquí. Esta imagen. Solamente le llamaré imagen. No. Imagen. Items. Ok. También lo voy a rellenar. Ahí. Esta imagen. Creo que debería venir por debajo. De los demás. Porque el slot. Se va a estar mostrando. O sea. Esta imagen se va a mostrar. Cuando tenga el Items. Pero si no. No se va. No se va a mostrar. Y esta imagen. Se va a mostrar. Si no tenemos el Items. Bien. Teniendo. He tomado. Imagen. Items. En. En visibilidad. Vamos a venir. A donde está la visibilidad. Vamos a buscar aquí. Visibilidad. Sí. Visibilidad. Vamos a agregar aquí. Crear building. Entonces. Voy a construir una variable. Le voy a llamar. Slot. O. Ocupado. O. Solamente ocupado. Porque si no. Lo vamos a equivocar. Más adelante. Vamos a hacer. Los tipos de booleans. Vamos a hacer. Instance. Detail. Y poner. En la creación. Vamos a compilar. Vamos a tomar. Ocupado. Llamaré aquí. Un bifurcar. Lo vamos a conectar aquí. Y esto irá con esto. Pero. Control C. Control V. Si no está ocupado. Quiero que la imagen sea. Oculta. Es decir. Se oculte. Mi imagen. Y solamente me muestre. La imagen del slot. Bien. Tendríamos listo esto. Compilamos. Guardamos. Vamos al diseñador. Vamos a tomar. La parte de la cantidad. También vamos a buscar aquí. Visibilidad. Y vamos. A donde dice. Eslazar. Y aquí. Vamos a tomar. La misma. Funcionabilidad. De Jet. Imagen. Item. Visibilidad. Es decir. Exactamente lo mismo. Compilamos. Guardamos. Porque vamos a hacer. Exactamente. Lo mismo. Bien. Ya tendríamos esto. Listo. Ahora vamos a ir a nuestro inventario. Y. Vamos a ir al gráfico del evento. En un evento. Construir. Vamos a llenar. Precisamente. Esto con. Con items. Con los slots. Entonces. Vamos a hacer. Una variable. Le voy a llamar. Columnas. Items. Ok. Va a ser de tipo entero. Entero. Vamos a compilar. Y una vez compilado. Vamos a bajar. Y el valor va a ser 6. Porque vamos a tener. Obviamente. 6 slots. Entonces. Vamos a tomar nuestros items. Aquí. Voy a llamar. Un. For Ash Loop. Desde aquí. For Ash Loop. Precisamente. Esto. Voy a restarle. Un 1. Ok. ¿Por qué? Porque. El 0 sería. Un número más. Entonces. Lo restamos. Aquí me equivoqué. Porque llamé. Un For Ash Loop. Y es. Solamente. Un For Loop. For Loop. Ok. Y este de acá. Entonces. Esto lo vamos a conectar. Con. Last Index. Ok. Bien. Entonces. Desde aquí. Vamos a llamar. Create Widget. ¿Qué Widget va a ser? El Widget Items. Ok. Ocupado. Lo dejamos vacío. Y vamos a llamar esto. Obtener. Obtener. Controlador del repuesto. Bien. Aquí. Este Widget. No lo vamos a agregar. Como a. A. Añadir a ventana gráfica. Porque no. No tiene sentido. Lo que tenemos que hacer. Es añadirlo. A este panel. Entonces. Vamos a seleccionar este panel. Y vamos a decirle. Que es variable. De hecho. Este panel. Le llamaré. Panel. Cinturón. Inventario. Vamos al gráfico del evento. Voy a compilar. Y panel. Cinturón. Inventario. Aquí estará. Entonces. Vamos a agregar. El widget. Dentro de este panel. Y este. Vamos a llamar. Add shield. To. Uniform green. Ok. Agregar hijo. Al. Uniform green. Vamos a conectar aquí. Ok. Entonces. Este return value. Irá con content. Ahora bien. Vamos a llamar aquí. Set column. Ajustar columna. Yo no sé si me servirá esto. Que ya me da un valor. Ah. Pero lo voy a dejar con esto. Entonces columna. Simplemente lo vamos a conectar con. El index de aquí. Entonces vamos a hacerle un doble pin. Lo voy a tirar por arriba. Ahí. Ok. Entonces. Bueno. Luego voy a probar. Si funciona o no. Con esto. Debería funcionar igual. Pero lo voy a dejar así. Porque. No quiero demorar mucho. Bien. Y sería. Vamos a compilar. Guardar. Vamos a probarlo. Bien. Y ahí como puedes ver. Tenemos nuestro inventario. Abajo. A la derecha. Ok. Con todos los. Con todos los slots que hicimos. Ok. Obviamente cuando agarremos esto. Pues se van a estar agregando. A nuestro inventario. Ahí abajo. Con su imagen que corresponde. Ahora. Ahora no se está haciendo. Porque lo tenemos que hacer. Eh. Y este material. Yo aquí voy a cambiar el color. Por ejemplo. Un negro. Voy a darle a guardar. Entonces si le doy a play. Ahora es negro. Y tiene como una transparencia. A ver si se pueden dar cuenta ahí. Es transparente. Ok. Esa es la ganancia de tenerlo como material. Aquí yo lo puedo cambiar. Del color que quiera. Y el borde también lo puedo cambiar. Después lo voy a dejar como más. Eh. O sea. Estilo Fortnite. Ahora lo voy a dejar simplemente así. ¿Qué más? Se me olvidaba. Bien. Ahora vamos a ir a nuestro inventario. Porque vamos a agregar esos ítems. A nuestro inventario. Entonces vamos a inventario. Vamos a hacer un custom event aquí. Le voy a poner. Configurar inventario. Ok. Este va a tener una entrada. Así que lo vamos a hacer aquí. Le voy a llamar. Inventario. Va a ser de tipo. Entero. Vamos a cambiar esto. A mapa. Y este va a ser de tipo. Estructura completa. Información completa. Perdón. Información. Completa. Vamos a compilar. Guardar. Vamos a ir a nuestro personaje. Y vamos a llamar. Desde el evento. Begameplay. Después de todo esto. O si queremos. Hacemos una secuencia. Yo voy a hacer una secuencia. Entonces desde aquí. Voy a llamar. Claro que no le tengo. Cómo llamarlo. Ah. Sí. Aquí está el inventario. Lo que voy a hacer. Aquí. Obtener. Controlador del reproductor. Vamos a transformar esto a variable. Lo que voy a hacer. Voy a poner. Inventario. Inventario. Lo que voy a hacer. Inventario. Referencia. Referencia. Así lo voy a llamar. Esto irá aquí. Y esto. Irá aquí. Ahí. Ahí. Entonces. No. No creo que sea necesario esto. Vamos a conectarlo ahí. Y. Pues desde aquí. O. Inventario de referencia. Vamos a llamar a configurar. Inventario. Inventario. Irá con nuestro inventario. Ah. Dice que. No es compatible. Vamos a ir a nuestro inventario. Configurar inventario. Este seguramente. No lo hice bien. Este tiene que ser de tipo. Ítems. A ver ahora. Compilo. Guardo. Volvemos acá. Y ahí sí. Ok. No lo había hecho bien. Vamos a compilar esto. Guardar. No lo había hecho bien aquí. Es de tipo. Ítems. No sé. No me acuerdo cuál le puse aquí. Creo que entero le puse. Pero es de tipo. Ítems. Bien. Entonces. Para que se entienda. Configurar inventario. Nosotros lo tenemos configurado aquí. En agregar ítems. Pues todo este sistema de inventario. Que se está agregando. Obviamente. El ítems. Y todo eso. Se está agregando a la variable inventario. Que tenemos aquí. Entonces. Una vez que tomamos ese inventario. Ese ítem. Se está agregando a esta variable. ¿Cierto? Y esta variable. Las estamos enviando a configurar inventario. Dentro de nuestro widget inventario. Es decir aquí. Entonces tenemos que hacer. Que se muestre. Lo que nosotros estamos obteniendo. Precisamente de acá. Creo que escucho lluvia. Fue en mi casa. Creo que está lloviendo. Bien. Voy a tomar inventario. Y voy a llamar. Values. Para tomar. Tomar precisamente los valores. Y desde aquí. Un for. Eash loop. For. Eash loop. Ok. Bien. Lo que vamos a hacer. Voy a tomar paint. Para mostrarles. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Porque he tenido bastantes. Suscriptores. Que me han preguntado. Cómo hago el tema del. Del inventario. Quiero llenar todo esto. Lo más preciso posible. ¿Ok? Bien. Este va a ser mi inventario. Entonces voy a tomar. Digamos que estas son las partes. Del inventario. Aquí hay un slot. Luego tenemos otro. Luego tenemos otro. Y luego otro. Y así sucesivamente. Con los seis. Bien. Lo que voy a hacer. En este punto de aquí. Es precisamente que. Como yo no tengo slot. Es decir. Al principio. Va a ser. Mi inventario. Sin nada. O sea. Este. Entonces. Cada vez que yo tome un ítems. Se va a estar agregando. En el primer slot. Disponible. Que en este caso. Sería este. El primero. Que lo vamos a marcar aquí. Como un uno. Este será el dos. Si agarramos un segundo. Se va a agregar acá. Si agarramos un tercero. Se va a agregar acá. El cuarto acá. El quinto. Pues acá. Y el sexto acá. Ok. Donde tengamos otros slot. Ok. Siempre se va a agregar. En el primer slot disponible. Como hicimos una variable. Llamada ocupado. Pues si. Esa variable. Está ocupado. Es decir. Este lo está ocupado. Pues el siguiente slot. Que slot. Que estaría disponible. Sería el segundo. Y se va a agregar aquí. La otra arma. O los otros ítems. Que nosotros agregamos. De forma automática. Ok. Entonces para hacer eso. Ah. Y otra cosa. También es muy importante. Que por ejemplo. Si nosotros. Soltamos un ítem. Ese ítem. Se tiene que quedar actualizado. Es decir. Si nosotros soltamos. Este ítem. El uno. Y dejamos caer el arma. Digamos que este es un arma. Si dejamos caer. Esta arma. Este slot de aquí. Debería. Volver. Quedar vacío. Y si nosotros agregamos. Otra arma. O sea. Tomamos otra arma de aquí. Ese. Debería agregarse. En el slot disponible. Si no en este. Será en el 5. O en el 6. Ok. Pero siempre. Se va a estar agregando. En el primer slot disponible. Es decir. Si nosotros soltamos. Esta arma. La primera. Y cogemos. Otra arma. Se va a estar agregando. En el primer slot disponible. Ok. Eso es muy importante. Que hacerlo. Así que lo vamos a estar. Haciendo. Ahora. Bien. Para lograr eso. Voy a compilar aquí. Vamos a ir a nuestra información. Eh. Sí. Información completa. Vamos a data. Información completa. Vamos a crear. Dos variables. La primera. La llamaré columna. Que serán las columnas. De mi. Inventario. Que va a ser de tipo entero. Y la segunda. Va a ser llamada. Posicionado. Posicionado. Ok. Que va a ser. De tipo boolean. Vamos a guardar. De esa manera. Vamos a decirle. Si está posicionado. O no. Ese ítems. En mi inventario. Entonces. Volvemos a inventario. Bien. Desde aquí. Vamos a llamar. Romper. Información completa. Entonces. En posicionado. Voy a llamar un bifurcar. Y si el ítem. Ya fue posicionado. En otros capítulos. Vamos a hacer. El verdadero. Pero si no fue posicionado. Vamos a necesitar. Eligir. El último. Slot disponible. O el primer slot disponible. Entonces. Para eso. Voy a crear una función. Y le voy a llamar. Obtener. Slot. Disponible. Ok. De hecho. Va a ser. Obtener. Primer. Slot disponible. Para que se entienda. Entonces. Seleccionamos esto. Le agregamos una entrada. Va a ser llamada. Columna. Vamos a quitar esto. Va. A ver. Entrada. Esto va a ser. Va a ser de tipo entero. Y lo vamos a llamar columna. Columna. Ok. Bien. Vamos a tener. Nuestra. Panel. Cinturón. Inventario. Voy a llamar desde aquí. Un for loop. For loop. Vamos a llamar desde aquí. Un jet shield. Obtener. Hijo en. No, perdón. No es este. Un jet shield. Obtener. Recuento de hijo. Perdón. Y esto. Menos. Uno. Una cantidad de uno. Irá conectado con las index. Ok. Sí. Pero este. Estoy mal. Porque no es una entrada. Voy a eliminarla. Es una salida. De tipo entero. Columna. Ahí sí. Para que me dé esto precisamente. Entonces. Vamos a tomar nuestro panel de cinturón inventario nuevamente. Voy a llamar aquí. Jet shield at. Jet shield at. Alternate hijo en. Me da este index. Que irá con este de acá. Desde aquí. Vamos a llamar a slot. As uniform. Grid slot. Ok. Entonces llamamos a esto. Y desde aquí. Voy a llamar a columna. Jet column. Ok. Entonces ahí. Esto irá con esto. Precisamente. Y esto irá con columna. Bueno. Antes de conectar. Vamos a necesitar. Saber si está ocupado o no está ocupado. Para eso. Vamos a llamar desde aquí. Este. Creo que de aquí. A mi. Widget items. A ver. A ver. Vamos a llamar a proyectar. Widget. Widget. No. ¿A dónde? Que se acaba este valor yo. Es. Obtener hijo en. Vamos a llamar aquí. A nuestro widget. Widget guión bajo. Ítems. Prostar. Widget items. Ok. Vamos a dejar esto un poquito más aquí. Eh. Desde aquí. Voy a llamar a la variable. Ocupado. Widget ocupado. Si esto. Bifurcar. Si no está ocupado. Pues conectaremos aquí. Ok. Y este ítems. Lo vamos a agregar directamente acá. Entonces ya aquí. Déjenme hacer un. Un pin. Y de este aquí también. De hecho. Este lo voy a conectar acá arriba. Ok. Bien. Ya lo tenemos ahí. A este. Eh. Voy a. Eliminar esto. Y le voy a poner. Solamente ítems. Solamente para. Que no sea tan largo. Vamos a ir al gráfico del evento. Vamos a tomar nuestra. Obtener primero slot disponible. Lo vamos a conectar. Con el nodo falso. Y. Vamos a tomar ítems. Vamos a llamar. Ocupado. Pero. No es en jet. Sino en set. Entonces. Set. Ocupado. Vamos a conectarlo aquí. Eh. Desde aquí. Vamos a llamar a. Members. Ajustar miembros. Así que lo voy a dejar aquí. Hacer un. Otro pin. Ahí. De hecho lo voy a llevar hacia arriba mejor. Ahí. Ups. Ajustar miembros. Entonces seleccionando esto. Vamos a activar. Columna. Y posicionado. Posicionado. Marcamos que sí. Y columna. Irá con columna. Ok. De esa manera. Bien. Entonces. De este ítems. Vamos a llamar. Set. Información. Completa. Vamos a hacerle aquí. Otro por acá. Y esto irá. Con esto. Y esto irá. Con esto. Vamos a compilar. Y guardar. Bien. Vamos a compilar. Vamos a probar esto. Entonces. Ahí me muestran los ítems. Vamos a ir a buscar. Voy a tomar el primero. Lo tomo. Y no está pasando nada. Déjeme ir al diseñador. Voy a. Bueno. Pero aquí en widget. Imagen. Slot. No. Imagen. Items. Voy a guardar esto. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Imagen. En la opacidad. Un cero. Para que se vea. Solamente el slot. Compilar. Guardar. Vamos a compilar. Y guardar todo. El material. Este ya lo podemos cerrar. Formación completa también. Vamos a darle a play. Entonces. Vamos a ir a tomar. Ítems. Y debería agregarse. No se está. Agregando. Tenemos un problema ahí. Sin embargo. Si esto. Un poquito. Y. Toma un personaje. Debería tener. Los mismos ítems. De. Inventario. Las que he tomado. Si está. A ver. ¿Cuál es el problema? Entonces. Yo creo que. Voy a tomar todo esto. Hasta aquí. Y voy a colapsar. A función. Esto lo vamos a borrar. Y esto. Lo vamos a poner. Configuración. Configurar. Inventario. Vamos a. Compilar. Configurar. Inventario. Vamos a compilar. Vamos a abrir a nuestro personaje. Vamos a tener aquí. Este error. Pero no se preocupe. Quiero aquí. Configurar. Inventario. Volvemos a llamarlo. Este lo borramos. Y pues lo conectamos aquí. Vamos a inventar entonces. Hasta aquí. La vamos a borrar. Vamos a entrar aquí. Configurar inventario. Dejamos tal cual. Y lo que voy a hacer. Seleccionando esto. Ok. Aquí en la parte de Target Map. Que tenemos aquí abajo. Que de hecho este Target Map. Se va a llamar inventario. Esta parte tiene que ser pasar. Mediante referencia. Hay que marcarlo. Compilo. Guardo. En mi personaje. Ahí estaría bien. Ahora. Creo que voy a hacer aquí una secuencia. Mejor. Secuencia. Y. Voy a conectar esto. Acá. No sé. Todo esto irá aquí. Vamos a compilar. Guardar. Vamos a darle a Play. Estoy agregando ahorita. Pero no se me está agregando esa cantidad. Porque. Voy a llamar a la variable inventario. Inventario. Esta aquí voy a llamar add. Vamos a conectarlo aquí. Y. Esto irá con esto. Y el ítems. Lo vamos a sacar de este ítems. Lo vamos a hacer. Ok. Vamos a compilar. Guardar. Ok amigo. Estaba viendo por qué no me marcaba. Y ya encontré la solución. Pero. Es momentáneo. Van a ser. Van a llamar a una tecla. En este caso yo llamé a la tecla 0. Y lo que hice en el evento de gameplay. Desconecté. Pues. Pues. Esto no. Que era el inventario. Y la referencia del inventario. Lo desconecté. Y llamé. A una tecla flip flop. O sea. A un evento flip flop. Ahí conecté el añadir ventana gráfica. Que estaba añadido desde aquí. Y luego conecté configurar inventario. Luego el inventario de referencia. Que es nuestra variable. Le puse remove from part. Entonces. Al momento de darle a play. Si yo presiono la tecla 0. Se abre ese inventario. Obviamente. No lo quiero así. Lo vamos a modificar. Pero si yo vengo. Y. Cojo esta arma. Abro el inventario. Ahí me marca que es un 0. Ok. Ahora tomo esta otra arma. Cierro el inventario. Y ahora me marca que es un 0. Obviamente. Hay que hacerlo. Que aparezca. De un principio. Ok. Entonces. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien. Estaba pensando. En un evento marcar. Que está aquí abajo. Lo vamos a llevar así arriba. Después de eso. Vamos a llamar aquí. Esto. Que yo creo que un esperado. Lo voy a poner. Dos segundos. Que se demore un poquito. Luego se añada. Y haga todo lo demás. Dos segundos. Ahí se añadió. Si tomo esta arma. Ahí se está añadiendo. Tomo esta otra. Ahí se está añadiendo. Ok. Entonces. Widget. Inventario. On the screen. Está dando un error. Esto lo vamos a desconectar. Lo voy a dejar así. A ver ahora. Tomo esto. Tomo esto. Tomo esto. Tomo esto. Tomo esto. Tomo esto. Salgo. Y tengo errores. Tengo dos pequeños problemas. El primero era. Vamos a abrir nuestro personaje. Creo que lo tengo abierto aquí. Y en el gráfico del evento. Pues teníamos esto conectado. Ok. Esto. Lo voy a dejar como lo tenía. Que era así. Añadimos a la ventana gráfica. Esto lo voy a eliminar. Esto también. Esto irá conectado acá. Pero luego teníamos conectado esto configurar inventario. Que lo teníamos en el lado de acá. Pues esto lo vamos a conectar con el evento marcar. Ok. Porque se tiene que hacer en cada. Revisar en realidad. En cada fotograma. O en cada segundo. Ya que aquí tenemos delta segundo. Se tiene que estar revisando el configurar inventario. De esa manera. Perdón. De esa manera. Cada vez que vamos a darle a play. Y selecciono uno. Aquí selecciono otro. Se me está agregando ahí. Como pueden ver. La tecla cero. Esta exposición. Debe tener cuatro. Y este debe tener. O sea. Dos. Y este dos. Debería ser cuatro. Entonces debería agregarse. Pero no me está mostrando los números. ¿Por qué? Porque olvidé aquí en widget items. En la parte del texto cantidad. Olvidé enlazar esto. Entonces voy a decirle. Crear binding. Y para enlazar esto. Tenemos que tomar nuestra información completa. Vamos a hacerle aquí. Un split to spin. Y información completa cantidad. La vamos a ingresar aquí. ¿Ok? Se la estamos mandando. Entonces. Vamos de nuevo a probarlo. Y ahora. Si yo voy aquí. Agarro este arma. Ahora me dice que es uno. Esta también es uno. Esta es uno. Esta sería la posición. Serían dos. Y esta sería la posición. Dos más. Y debería sumarme. No se está sumando. Vamos a investigar. ¿Por qué? Pero para terminar ya con este tutorial. Lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer. Es. Agregar las imágenes. ¿Ok? Yo aquí en armas. Tengo las siguientes imágenes. Que. Pues. Le saqué una fotografía y todo. Pero no quedaron buenas. ¿Por qué? Porque por ejemplo. Esta escopeta. Se ve muy mala. Pero te recomiendo que tú hagas tus propias imágenes. Yo voy a agregar esa. Y después la voy a. Obviamente la voy a arreglar. Para que me la muestre mucho mejor. Pero va por categoría. Tenemos la morada. La dorada. La ploma. Y la. Esta. La rara. ¿No? Entonces. Eh. Voy a ir a mi. Eh. Sí. Armas. Voy a ir a data. Voy a ir a tabla. Items. Y nosotros vamos a tener. Eh. Por ejemplo. Escopeta. Eh. Esta imagen. ¿Ok? Que la vamos a estar llenando. Como esta imagen. Le voy a poner. Épica. Porque es la épica. Y. Este es un rifle. Pero le puse que era pistola. Creo que le puse. Sí. Es pistola. Dice que es épico. Voy a ponerle normal. Por ejemplo. Me va a mostrar. Que es poemita. Entonces. Lo que voy a hacer. Que aquí pistola. La imagen. Vamos a poner. Pistola. En este caso. Va a ser pistola normal. ¿Ok? Más adelante. Voy a elegir. Cual es cual. Y darle más. Énfasis a todo eso. La. La. El vendaje porción. No tengo imagen de eso. Pero bueno. Más adelante. Lo vamos a ir agregando. Si le damos a play. Ah. Una cosa antes de. Es que. El widget items. En diseñador. Esta imagen. Items. Yo la puse en cero. Si se recuerdan. Para que me mostrara el texto. De la cantidad. Opacidad. Ahora le vamos a poner. Una opacidad de 1. Para que me muestre. Toda la opacidad. Si no. No se va a mostrar. La imagen. Vamos a darle a play. Entonces. Tomo la primera arma. Ok. Me muestra en blanco. Tomo la segunda arma. También me muestra en blanco. No se está mostrando el items. De la tabla. O sea. Este. No me lo está mostrando. Por alguna razón. Que estoy desconociendo. Ah. Lo que pasa es que. En el personaje. En el agregar items. Pero no es aquí. Perdón. Es. En. Agregar items. Va. Estoy todo. Maneado. Discúlpenme. Estoy cansado. Ya quiero irme a la cama. Ese aquí. En item. Maestro. Tenemos. Obtener información completa. Y aquí está. La cantidad. Dijimos que no la íbamos a llenar. Desde aquí. Pero la imagen. Sí. Esta información. Columna también. Y esta también. La vamos a conectar. Vamos a darle a compilar. Guardar. Y ahora sí debería funcionar. Vamos a ver. Vamos a tomar este. Tampoco está funcionando. ¿Qué sucede? Tomo la imagen. Y la imagen. Pincel. Esto hay que enlazarlo. Voy a darle a crear Binding. Vamos a tomar información. Esto lo voy a borrar. Información completa. Vamos a hacer un split. Strip spin. Y vamos a tomar imagen. Y la vamos a conectar aquí. Compilo. Guardo. Está dando un error. Imagen. Items. Imagen. Items. ¿Dónde está eso? Color. Opacidad. Ok. Tengo esto. Imagen. Y la imagen. Tengo una prueba que estaba haciendo. Información completa. Vamos a hacer split. Strip spin. Y vamos a mandar la imagen. Vamos a compliar. Vamos a guardar. Vamos a darle a play. A ver si ahora está funcionando. Ahora sí que sí. Y me está mostrando la imagen que corresponde. Ok. Esto obviamente no tiene imagen. Por ende. Es blanco. Ok. Perfecto. Ya está funcionando. Ya no tenemos errores. Vamos a guardar todo. Y ya puedo irme a dormir tranquilo. Pero eso. Hagan ustedes la tabla. Coloquen la imagen que corresponde. De sus respectivos ítems. Ok. Más adelante vamos a decirle que esto obviamente no sea todo rifle. Este va a ser escopeta. Este va a ser una pistola. Va a mostrar el modelo que corresponde. Ok. En el momento lo dejo así. Ah. Y otra cosa. No se me está mostrando la cantidad. La cantidad no se está mostrando. Porque. Ups. Perdón. Vamos a ir al widget. Porque también lo borré. Widget items. Y la cantidad. También voy a enlazar esto. Carbindy. Ok. El texto. Vamos a tomar entonces la información completa. Vamos a hacerle un split. Strip spin. Y cantidad. La vamos a conectar aquí. Se nos va a convertir esto. Vamos a ir a verlo. Ok. Tomo esto. Ahí tengo un cantidad de 1. 1. De este serían 2. Obviamente no me lo muestran. Este sería 1. Y este serían 2 más. Pero no me va a mostrar el valor. Más sin embargo. Sin embargo. Si yo vengo al items. Aquí. Voy a poner por ejemplo la poción. Que sea una imagen de. Que se yo. Un rifle. Uy tengo varios de rifle. Pero solamente quiero la imagen. Voy a poner esta. Y el vendaje va a ser. Una imagen de. Por ejemplo. Subfusil. Subfusil. A ver que no está esa. Entonces escopeta. Dora. Solamente por tener algo. No más. Entonces. Si vengo. Tomo. La escopeta. Tomo esta otra. Que sería la pistola. Esta otra. Que sería la poción. Pero me muestra eso. Y si vuelvo a tomar otra poción. No se me está actualizando. El valor. Que debería tener. En vez de 2. 4. No se está actualizando. Y eso lo vamos a ver. En los siguientes capítulos. Ok. Como actualizar y azarpar. Así que nada. Espero que les haya gustado. Servido. Disculpen mis errores. Disculpen que estoy muy muy cansado. Pero los veríamos. Hasta la próxima. Hasta luego.